Son las dos en punto, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este seminario virtual. Esta es nuestra segunda sesión de la serie de cinco seminarios virtuales donde se discutirán formas de mejoramiento de la productividad en el sitio de trabajo. Mi nombre es Magdalena Medú García y yo seré su moderadora en esta sesión. Nuestro invitado del día de hoy, Gustavo Luna, gerente de cuentas regionales en Danfoss, nos platicará de cómo la carga de refrigerante adecuada es crucial para optimizar el desempeño del sistema de alta eficiencia. Sus micrófonos serán silenciados, más nos pueden enviar sus preguntas por el chat post que se encuentra en el módulo de GoToWebinar. Contestaremos sus preguntas al final de esta sesión. Lo último a mencionar es que esta sesión será grabada y estará disponible en nuestro canal de YouTube, arroba danfosscool.us. Ahora sí, estamos listos para empezar. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Magda, por esa introducción. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes presentes en este seminario. Así es, como Magda lo dijo, hoy abordaremos el segundo tema de nuestra serie de cinco webinars que harán, bueno, o que intentan hacer tu día un poco más productivo. El día de hoy hablaremos de puntos claves para la carga del refrigerante. Mi nombre, como me llamen, me presentaron, es Gustavo Luna y yo soy encargado de las cuentas regionales para Danfoss en el canal de indirecto. Básicamente, para iniciar nuestro webinar, déjenme decirles que, bueno, la carga de refrigerante en sistemas es muy importante y determina en mucho cuál es el desempeño adecuado de nuestro sistema. Esto es o adquiere principal importancia en sistemas de alta eficiencia, tanto como en sistemas de eficiencia normal o no diré baja eficiencia, pero eficiencia estándar. Sí, pero adquiere mayor, mucho mayor importancia en niveles de alta eficiencia para realmente que si tú estás invirtiendo dinero pagando un sistema que va a ser de alta eficiencia, que tú quieres que te ahorre la energía y no lo cargas correctamente con el refrigerante que debe ser, pues esa inversión que tu cliente está haciendo probablemente no la va a ver reflejada en su recibo de electricidad. Entonces, básicamente lo que tenemos, bueno, preparado para el día de hoy, aparte de darles una pequeña introducción, establecer el plan y las bases de lo que estaremos hablando. Nuevamente, bueno, calcularemos o tocaremos un poquito el tema sobre el subcalentamiento y subenfriamiento, que son, digamos, puntos muy importantes a tocar o a conocer cuando uno realiza una carga de refrigerante, para que esta carga sea la correcta. Veremos algunos puntos que se tienen que revisar o que tienes que, digamos, tomar en cuenta antes de solamente poner refrigerante en su sistema o antes de comenzar la carga. Vamos a ver cómo se determina la carga refrigerante o cómo saber si la carga refrigerante es la correcta. Vamos a ver un poquito de solución de problemas en el sistema y obviamente, bueno, cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, háganla llegar a través del chat. Básicamente, pues bueno, los sistemas, como ustedes saben, de aire acondicionado y refrigeración, además de tener que ser sistemas herméticos donde esté completamente sellado y libre de humedad, la carga de refrigerante toma un papel crucial para hacer que ese sistema funcione correctamente, ya que, pues bueno, el refrigerante es el responsable de tomar ese calor que tú quieres rechazar o de quitar ese calor que tú quieres rechazar en el área que estás enfriando y, vamos, llevarlo a un lugar donde no lo necesitas, a donde no es importante si está más caliente o más frío. Digamos que las fallas con el refrigerante pueden ocurrir cuando alguna condición de funcionamiento o de operación es incorrecta o no se cumple correctamente. Eso puede desencadenar, digamos, una falla en refrigerante o falla en la carga refrigerante puede desencadenar una falla en algún componente mecánico debido a sobrecalentamiento o debido, digamos, a líquido retornando al compresor o digamos, este, flash gas que está sucediendo en el, en la valor de expansión y muchas otras cosas que tocaremos en las filminas. Es importante mencionar o un dato curioso es que si nosotros hacemos una estadística entre todos los datos, entre todos los sistemas instalados de aire acondicionado entre residenciales y comerciales, más de la mitad de esos sistemas está siendo sobrecargado con refrigerante. Todo por, a veces, no revisar las condiciones o los tips que vamos a tocar el día de hoy en esta presentación. Básicamente, si la causa, si tienes un bajo rendimiento en tu sistema y tú lo identificas y corriges esa causa raíz, vamos, si no, si la corriges tu problema se va. Si no la has corregido, si no es corregido la, la causa raíz de tu problema, ese problema no ha sido resuelto. El resultado puede ser que cualquier reemplazo de componentes que tú hagas, si no corregiste la falla principal, vas a tener una recurrencia de falla en esos componentes. En este ciclo que les estoy mostrando ahorita, pueden tener una pequeña fuga en el sistema. Una pequeña fuga en el sistema, ¿qué va a estar haciendo? Va a ser, digamos, que poco a poco te quedes en ese sistema sin refrigerante, lo cual va a implicar que tú tengas más altas temperaturas de condensación. Vas a implicar, si es un compresor scroll, a lo mejor, que tu compresor no tenga refrigeración suficiente, no tenga enfriamiento suficiente para seguir funcionando correctamente. Y pues bueno, va a desembocar o va a desencadenar en un compresor quemado. Si tú solamente reemplazas ese compresor, vas, haces tu vacío, haces tu servicio, carga el refrigerante, pero nunca, nunca revisaste o eliminaste esa pequeña fuga, básicamente el mismo problema recurrente lo vas a tener una y otra vez hasta que no corrijas ese pequeño, ese pequeño detalle. Este ciclo te va a involucrar bastantes, digamos, altos costos, tanto de operación, como de llamadas, como del servicio, como en tu reputación, como, digamos, clientes enojados que te van a estar hablando porque no corregiste el problema correctamente. Si tu problema fue una pequeña fuga y tienes un compresor quemado y tú reemplazas ese compresor, pero sigues teniendo la fuga, ese costo de la llamada de regreso, bueno, va a desembolsarlo no el cliente, sino tú, porque no revisaste correctamente el sistema. Y si esa pequeña fuga continúa ahí, pues bueno, ahora que sigue, tal vez puedas tener ácidos que vuelvan a quemar tu compresor y demás. Lo que vamos a ver ahora o en este ciclo es tratar de romper con ese ciclo vicioso. Lo que es una pequeña fuga se puede a lo mejor corregir fácilmente si es en una tubería o a lo mejor es posible que esa fuga se encuentre en algún serpentín y tengas que cambiar el serpentín completo, pero estás quitando de raíz esa falla que te está provocando que los componentes en tu sistema sean fallidos o que puedan fallar. Eso, pues bueno, a la hora de corregir ese problema de raíz, pues el sistema va a funcionar nuevamente como si lo estuviera recién instalado, como si fuera un sistema nuevo. Eso va a tener un cliente contento, lo cual va a mejorar en tu reputación o lo que piensen de ti. Y obviamente con esto de las redes sociales que hoy tenemos hoy en día o que vivimos todos los días, cualquier cliente que tenga Facebook o que tenga Twitter o que tenga Instagram puede hablar ya sea bien o mal del trabajo que tú le estás dando. Y dependiendo de eso que hablen las redes sociales, pues tú pudieras a lo mejor experimentar nuevas llamadas de nuevos clientes o a lo mejor evitar que algún cliente potencial pueda, digamos, darte una llamada. Los pasos que identificaremos a continuación abordarán una o más de las causas raíces que resultan en la mayoría de los problemas tanto del compresor como del sistema. Tocaremos un poquito, vamos, principalmente qué efecto tiene el refrigerante en el compresor, así como en, digamos, el dispositivo de expansión o, digamos, en componentes como el filtro. Por ejemplo, una causa raíz, por ejemplo, en una carga incorrecta puede desencadenar un exceso de refrigerante, digamos, si tú sobrecargaste ese sistema. Ese exceso de refrigerante puede traducirse a lo mejor en mantener un compresor, un evaporador, perdón, inundado o con demasiado refrigerante en una condición que no necesitas tener un evaporador inundado. Un aire residencial, un aire acondicionado residencial, no necesitas mantener un evaporador inundado para que trabaje. Si tú tienes un evaporador inundado, tú vas a tener un bajo sobrecalentamiento en la succión. ¿Qué es lo que va a pasar? Bajo sobrecalentamiento en la succión puede desencadenar que el líquido esté llegando a tu compresor. Si líquido refrigerante o refrigerante líquido llega a tu compresor, tú podrías desencadenar una mala lubricación o que ese mismo líquido, digamos, prevé, haga la prevención de que tu aceite lubrique correctamente y obviamente, pues bueno, va a desencadenar en una falla en los rodamientos del compresor, donde por fricción las partes móviles de tu compresor pueden llegar a dañarse. Pero bien, pues bien, establezcamos un poquito las bases nuevamente del sistema de refrigeración. Yo sé que cada uno de ustedes ya ha trabajado en sistema de refrigeración, pero no está de más hacer una pequeña recapitulación. En un sistema de refrigeración tú tienes cuatro componentes principales. El principal o el más caro, entre comillas, de todos en sistemas residenciales o comerciales ligeros, pues es el compresor, es el que tú tratas de proteger, digamos, a toda costa para que no se dañe o no falle prematuramente. Ese compresor lo que se encarga es de comprimir el refrigerante en estado gaseoso y elevarle su temperatura y presión para hacerlo circular a través de todo el sistema de refrigeración. Esa es una de las bases principales. Ese refrigerante que fluye a través de las líneas herméticas y libres de humedad pasa a través de un condensador. Ese condensador es el responsable, digamos, de quitarle el calor al refrigerante y vamos ahora sí que liberarlo al medio ambiente o liberarlo en algún lugar donde no importa que la temperatura sea un poquito más caliente. Al hacer eso, tú pasas o tú estás haciendo que tu refrigerante pase de estado gaseoso a un estado líquido. Ese estado líquido va a estar saliendo de tu condensador para entrar directamente o bueno, para entrar eventualmente en tu válvula de expansión. Puede ser que tengas algunos otros componentes antes. Al entrar en la válvula de expansión, tú tienes que asegurarte que tengas únicamente el líquido refrigerante entrando en tu válvula de expansión para hacer, o tu dispositivo de medición, para hacer que ese dispositivo de expansión funcione correctamente. Es decir, ese dispositivo de expansión lo que va a hacer es reducir el diámetro de la tubería que estás utilizando para hacer que ese refrigerante líquido sea, digamos, esprayado en forma de una mezcla de líquido con un poquito de gas a una baja presión y a una baja temperatura. Similar a lo que haces con un, digamos, una botella de pintura en Sprite o en aerosol. Cuando tú aplicas la boquilla, sale un poco de pintura combinado con un poco de gas. Es lo mismo que pasa en el dispositivo de expansión. Ese líquido mezclado con un poco de gas llega a tu evaporador. En tu evaporador llega, digamos, a baja presión y a baja temperatura. Normalmente tú tienes este evaporador colocado en el área donde tú quieres enfriar o el área donde tú quieres absorber el calor, vamos, no deseado ya sea en alimentos o ya sea en un cuarto que vas a enfriar o ya sea en una casa que estés, digamos, tratando de enfriar. Ese evaporador lo que va a estar haciendo es, a través del refrigerante, es absorber esa carga térmica que tú tienes en el espacio de enfriar. Al estar absorbiendo esa carga térmica, el gas refrigerante, el líquido refrigerante que entra aquí, se convierte en las últimas pasadas en únicamente gas refrigerante, digamos, gas en un estado de saturación. Ese gas refrigerante tú lo que buscas es que salga del evaporador y entre directamente a tu compresor en forma de gas para que el compresor lo pueda comprimir nuevamente y ese gas vuelva a recircular en el sistema. Básicamente ese es como un sistema de refrigeración funciona. Ahora, ¿cuáles son dos tópicos o dos, digamos, conceptos bien específicos o bien esenciales cuando tú hablas de una carga refrigerante o cuando tú hablas de un sistema de refrigeración? El primero de ellos se llama sobrecalentamiento o superheat, como dicen aquí en inglés o como es la traducción en inglés. El sobrecalentamiento básicamente es la temperatura de salida del evaporador menos la temperatura de saturación del evaporador. Como ya les mencionaba, esta válida de expansión lo que va a hacer es suministrar líquido en tu evaporador. Ese evaporador va a estar absorbiendo el calor del espacio a enfriar y va a estar transformando o llenando, digamos, ese refrigerante líquido, transformándolo, haciéndolo cambiar de estado a forma gaseosa. Tú quieres que ese refrigerante cambie a forma gaseosa en las últimas pasadas de tu evaporador. Una vez que tienes únicamente vapor o gas refrigerante circulando en la pasada de tu evaporador, eso significa que tú has llevado ese refrigerante al estado de saturación. Ese estado de saturación tiene unas ciertas condiciones, dependiendo qué refrigerante sea, de presión y temperatura. Ustedes ya conocen las tablas de presión y temperatura. A una dada presión, tú tienes una cierta temperatura si ese refrigerante está en saturación. En este ejemplo, por ejemplo, tengo 134 como refrigerante o R134 como mi refrigerante. Cuando yo pongo mis gages, mis manómetros para medir la presión a la salida del evaporador, yo tengo una presión o leo una presión de 18 libras. Si yo busco 18 libras en mi tabla de presión y temperatura para R134, me indica que si estuviera en saturación en ese punto específico, yo debería medir una temperatura de 20 grados Fahrenheit. Cuando yo pongo mis termopares o mi termómetro, digamos, para medir la temperatura real que yo tengo en esta parte, en la salida del evaporador, yo mido que tengo 28 grados. ¿Qué es lo que significa? 28 menos 20 es una diferencia de 8 grados. Significa que cuando mi gas llegó a su saturación, yo seguía administrando calor o suministrando calor a ese gas y ese gas ganó temperatura sensible de 8 grados Fahrenheit. Básicamente esos 8 grados Fahrenheit es lo que nosotros llamamos superheat o sobrecalentamiento. ¿Por qué es importante? Es muy importante ese sobrecalentamiento porque de esa manera aseguras que tú tienes gas refrigerante llegando a tu compresor o regresando a tu compresor. Si tú leyeras aquí la temperatura de saturación, muy probablemente tendrías un problema de que a lo mejor líquido estuviera regresando a tu compresor. Y cuando tú regresas líquido a tu compresor, básicamente estás firmando una sentencia para que ese compresor falle. Y bueno, ese es el concepto de sobrecalentamiento. Ahora, si pasamos a un concepto ahora de subcooling o subenfriamiento, digamos, ese subenfriamiento tú lo lees en tu condensador y es básicamente cuántos grados de temperatura sensible tú tienes por debajo de la saturación de tu refrigerante. En este caso, si tú pones tu manómetro de presión en el condensador y tú mides una presión de 365 libras, tú revisas 365 libras en tu diagrama de presión y temperatura para un refrigerante de R410, como es este ejemplo, tú verás que deberías tener en saturación una temperatura de 110 grados Fahrenheit. Cuando tú pones tu termoparo, cuando tú pones tu termómetro a medir la salida de tu evaporador, donde tú tienes el líquido, mides una temperatura de salida de 98 Fahrenheit. ¿Qué significa eso? Que 110 menos 98, tú tienes un subenfriamiento o un subcooling de 12 grados. ¿Qué pasa? Significa que ese vapor que entró en tu condensador está cambiando a forma líquida en las últimas pasadas de tu evaporador, de tu condensador, perdón, y estás rechazando, sigues rechazando calor para reducir la temperatura de saturación en 12 grados Fahrenheit. ¿Por qué es importante que tú reduzcas la temperatura de saturación? Eso te va a indicar o eso te va a hacer que tú tengas únicamente refrigerante líquido saliendo de tu condensador. Ese refrigerante líquido va a entrar en tu válvula de expansión y la válvula de expansión funciona cuando tú solamente tienes líquido entrando en la válvula de expansión. Si tú tienes gas entrando en la válvula de expansión, muy probablemente tú vas a notar fallas o un enfriamiento errático en tu evaporador. Ya que, pues bueno, al meter, digamos, gas en la válvula de expansión, tú vas a tener gas entrando en el evaporador y el gas, pues bueno, no va a absorber suficiente calor de tu carga térmica que tengas en el espacio a enfriar. Entonces, ya teniendo en cuenta esos dos conceptos de sobrecalentamiento y subenfriamiento, digamos, pasemos al plan. La mayoría de los problemas que resultan en fallas y bajo rendimiento, tú los puedes detectar siguiendo, vamos, procedimientos de arranque correctos o siguiendo, digamos, las mejores prácticas que ahorita te voy a dar los consejos o los tips que vas a seguir, ¿sí? La carga del sistema, digamos, es un paso clave y debe realizarse correctamente junto con otros procedimientos de arranque. Es importante que se sigan todos los pasos y que no lo hagas nada más a la carrera o nada más al ahí se va o no más porque tengo que hacerlo. Hazlos correctamente para que tú aseguras que tú tengas un sistema que está libre de fallas o que no vas a tener fallas al momento de continuar. Este, por ejemplo, que ustedes ven aquí en el ejemplo, ven aquí ciertos, digamos, daños en los compresores que orbitan en un compresor scroll o este que está completamente destruido. Básicamente, este es lo que tú podrías ver cuando líquido está regresando a tu compresor. Cuando tú tratas de comprimir líquido en un compresor scroll, aunque son un poquito más resistentes, digamos, a pequeñas dosis de líquido refrigerante, si tú continuamente suministras líquido en tu scroll, tú puedes ver cómo destruyes completamente ese espiral del scroll. Y obviamente, pues bueno, tu compresor va a sonar como maraca y vas a tener que llamar este servicio para cambiarlo. Digamos, pasos antes de comenzar la carga. Antes de terminar o de que tú digas, ah, ¿sabes qué? Hay que agregarle refrigerante a este sistema, hay que ponerle un poquito de freón para que enfríe mejor. Antes de que tú pienses en eso, que tú hagas eso, hay varios puntos claves que tenemos que tomar en cuenta. De lo contrario, no solamente estarás, digamos, agregándose refrigerante tratando de solucionar un problema, sino que a lo mejor puedes estar agravando un problema que tú ya tenías ahí o un problema, digamos, que tú estás tratando de solucionar, ¿ok? Entonces, el primer chequeo que tú tienes que hacer es verifica el flujo de aire. Normalmente a veces verificar el flujo de aire es tan simple en algunos casos cómo observar los alrededores de la unidad, o sea, observar lo que está rodeando ese sistema que tú estás revisando, o los serpentines, básicamente. ¿Qué es lo que buscas? Que el flujo de aire esté bloqueado. ¿Qué es lo que buscas? Que a lo mejor tienes una cerca muy cercana al condensador y está bloqueando el aire fresco, o que a lo mejor tú tienes demasiada suciedad, o tienes a lo mejor una rama bloqueando tu abanico en el condensador, o tienes a lo mejor algún hielo en el evaporador. Eso es lo primero que buscas para poder empezar a ver si tu flujo de aire es correcto. El ejemplo que yo les tengo aquí, por ejemplo, ustedes ven aquí los troncos de la unidad. O sea, cuando nosotros removimos ese arbusto, o cuando se removió el arbusto de esta unidad, no lo van a creer, pero la temperatura de condensación bajó 12 grados Fahrenheit, solamente con remover todas las ramas de ese arbusto. ¿Cuál era uno de los principales problemas? ¿O qué fue lo que hizo que ese compresor fallara? Al no tener flujo de aire, ese condensador estuvo trabajando cada vez a mayor temperatura, cada vez más sobrecargado, y por lo tanto, el compresor estuvo trabajando por un poco de tiempo sobrecargado, que bueno, desencadenó en la falla del compresor. Cuando tú determinas también el flujo de aire, asegúrate de que todos los, digamos, dampers, o todos los difusores, o todas las restricciones estén abiertos para que permitan el flujo de aire máximo. Y normalmente, bueno, sigue el procedimiento que te dice el fabricante para determinar el flujo de aire. Cada fabricante tiene unas ciertas recomendaciones para el flujo de aire. Recuerda que también puedes tener diferentes volúmenes de flujo de aire que son recomendados por el fabricante según el clima. Y eso va, digamos, en la relación deseada entre tu bulbo seco y tu bulbo húmedo en la unidad. Digamos que, por ejemplo, una condición de CFM, o de flujo de aire un poquito más bajo, resultará mucho en una mejor dehumidificación de tu espacio, dehumidificación de tu sistema. Si tú tienes, digamos, un clima cálido, un clima, digamos, muy húmedo, menos CFM van a ser requeridos para poder llegar al mismo nivel de confort, mismo nivel de enfriamiento. Mientras que un mayor flujo de aire, o un más alto, digamos, por tonelada, favorecerá un enfriamiento sensible mayor, pero tu dehumidificación puede, digamos, llegar a bajar. Si tú tienes un clima seco, tú no tienes, digamos, que dehumidificar tanto, a lo mejor vas a requerir mejor o mayor flujo de aire que en un clima cálido, donde tú tienes humedad, donde tienes que dehumidificar ese sistema. Antes también de comenzar la carga, si tú ya abriste el sistema, si tú tienes que cambiar un componente, digamos, el compresor falló, como en este caso, las recomendaciones antes de que abres cualquier cosa, es de que puedas, digamos, recuperar la carga de refrigerante que tú tienes en ese sistema. ¿Por qué se recomienda? Es muy importante y va a ser un parámetro, digamos, de referencia cuando tú estés determinando las fallas de ese compresor. La recomendación es, bueno, tú tienes cilindros que son, vamos, de un solo uso, que son rellenables o que no son para mezclar refrigerantes, que tú puedes, digamos, regresar con tu holster o con tu distribuidor y probablemente, bueno, ellos puedan reciclar ese refrigerante. Se recomienda, obviamente, que utilices un refrigerante, un cilindro por refrigerante para que no mezcles refrigerantes. Y digamos, ¿por qué no sirve de referencia? ¿Por qué les digo que es una referencia? Si al reemplazar un compresor quemado o abrir el sistema, antes de abrirlo recuperas 28 onzas de refrigerante, pero tú lees el nameplate o la etiqueta de ese sistema y te dice que tú tienes que cargarlo con 48 onzas, básicamente tú ya tienes una buena idea de qué es lo que pudo haber pasado con ese compresor también. Si tú estás, digamos, falto en ese sistema por 20 onzas, muy probablemente no es que el técnico no haya cargado suficiente refrigerante. Muy probablemente es una indicación de que tú tienes una pequeña fuga en ese sistema y antes de que puedas poner un compresor nuevo o que puedas, digamos, colocar un componente nuevo, lo recomendable es que busques dónde está la falla o dónde está la fuga antes de poner en marcha otra vez ese sistema. Ahora, básicamente lo que nosotros hacemos, y es una práctica común, es hacer un vacío en nuestro sistema. Antes de cualquier carga, antes de cualquier, digamos, volver a poner refrigerante en el sistema, nosotros tenemos que hacer un vacío. Y el vacío siempre lo han, o ya últimamente lo han oído bien comúnmente, que te dicen, lleva tu sistema a un vacío de 500 micrones. Te recomendamos, vamos, que ya los tiempos donde dejabas la bomba de vacío y te ibas a comer, esos ya no existen, ahora tienes que poner un micrón, un medidor de micrones para que tú puedas notar exactamente en qué nivel de vacío tú tienes tu sistema. Básicamente, también depende la temperatura, el nivel de vacío que tú vas a hacer. Por ejemplo, si tenemos 60 grados, como aquí nuestra línea indica, el sistema debe ser llevado a un vacío mayor de 29.4 pulgadas de mercurio para que comience a evaporar cualquier humedad que tú puedas tener en el sistema. ¿Sí? Recuerden, lo que queremos hacer con el vacío no es nada más hacerle vacío porque se ve muy bonito hacer vacío. Queremos hacer vacío porque queremos liberar ese sistema de humedad, ya que la humedad pueda cargar nosotros problemas, tales como la creación de ácidos o a lo mejor oxidación interna de componentes. ¿Sí? En realidad, recomendamos el nivel de 500 micrones y ese 500 micrones es equivalente a tener un vacío por debajo de las 29.95 pulgadas de mercurio, lo cual te va a indicar que obviamente hiciste una buena dehumidificación de tu sistema. Si tú puedes, o esto es recomendable como una práctica, una de las mejores prácticas, prueba la presión con nitrógeno seco. Antes de que conectes tu bomba de vacío, pon nitrógeno seco en el sistema, pon cierta presión, alrededor de 200, 230 libras ya será más que suficiente. Asegúrate que no tengas ninguna fuga, digamos, gruesa, una fuga grande y eso sirve para dos propósitos. Una es, es más fácil detectar una fuga poniendo presión en el sistema, digamos, una fuga grande poniendo presión en el sistema. Eso te hará, digamos, evitarte mucho tiempo al conectar tu bomba de vacío y después darte cuenta que tenías una fuga grande en el sistema. Y aparte de que también el nitrógeno seco te ayudará un poco a hacer más fácil ese vacío. Vamos, un sistema que ha sido corrido con nitrógeno primero va a ser más sencillo que tú llegues al valor de 500 micrones en tu sistema siempre y cuando no tengas ninguna microfuga también en tu sistema. Básicamente lo que pasa aquí, lo que puedes notar aquí es, esto es carbonilla o digamos el aceite ya quemado debido a la carga o la pérdida de carga refrigerante. Alguien que no, nomás cargó refrigerante y no se dio cuenta de la fuga, esto es como tú verías el compresor por dentro. Este color cobre que tú ves aquí, básicamente nos indica que ese espiral móvil estuvo trabajando a alta temperatura por, vamos, un poco de tiempo sin una correcta lubricación. Y obviamente lo que tú ves aquí negro, pues es aceite quemado que se quedó de residual en ese scroll móvil. Antes de comenzar la carga también tienes que verificar la capacidad de tu dispositivo de medición. Digamos que si tú tienes, por ejemplo, una válvula, una TXV y resulta que el tamaño insuficiente dará como resultado un sobrecalentamiento elevado. Si tu TXV no está seleccionada correctamente y es más chica de lo que requiere tu sistema, básicamente lo que va a hacer es que no va a suministrar suficiente refrigerante en tu evaporador y tú vas a notar, digamos, que el resultado es un sobrecalentamiento alto y un mayor tiempo, digamos, de espera para lograr que tu espacio a enfriar quede a la temperatura correcta o a lo mejor ni siquiera va a alcanzar a llegar a la temperatura correcta. Un sobre dimensionamiento del dispositivo de expansión amplificará mediciones que normalmente también no serían consideradas lo suficientemente graves como para causar problemas. Y en cuestión, si tú estás hablando de un sistema de refrigeración, no de aire acondicionado, asegúrate que la capacidad coincida con la capacidad del evaporador. He encontrado sistemas, he encontrado, digamos, ayuda en técnica, en sistemas donde la válvula tiene inscrita que es para dos toneladas. Y tú dices en un sistema de refrigeración, oye, pues yo estoy trabajando a dos toneladas. Y dices, sí, pero la diferencia es que tu sistema es de baja temperatura a dos toneladas y la capacidad nominal de una válvula de expansión siempre va a ser a media temperatura. Es decir, cuando tú tienes dos toneladas en media temperatura, te va a dar poquito menos de una tonelada si tú tienes, digamos, un sistema en baja temperatura. Por eso siempre corrobora la capacidad en BTUs que te va a dar la válvula contra la capacidad en BTUs que tú tienes en tu evaporador. Ahora, hablando de sistemas de aire acondicionado, tenemos sistemas de aire acondicionado que llevan un pistón o un orificio fijo y sistemas que llevan, digamos, válvulas de expansión termostáticas. Si tú abriste el sistema por alguna razón, vas a cambiar el compresor o vas a cambiar el filtro o alguna razón por la cual hayas abierto el sistema, una buena, digamos, recomendación o una buena cosa a hacer para mejorar la eficiencia de tu sistema es tal vez cambiar de pistón y poner una TXV o una válvula de expansión termostática. Si tú llegas a hacer eso, digamos, para mejorar la eficiencia del sistema a tu cliente o para proveerle algún ahorro energético, asegúrate siempre de remover el pistón. Si tú dejas por alguna razón este orificio fijo y colocas también una válvula de expansión, lo que va a pasar es que dos dispositivos de expansión no funcionan mejor que uno solo. Tú vas a tener una restricción mayor y tu sistema no va a correr correctamente. Technical Support ha tenido algunas llamadas donde al cuestionar a la persona que hizo la instalación y que puso la válvula de expansión, al preguntarle si removió el orificio fijo, la respuesta es negativa y eso es lo que está ocasionando, lo que le ocasionaba los problemas en ese sistema. Entonces, recomendaciones, ponlo en tu bolsillo, ponlo en algún lugar donde tú lo veas, de manera en la que cuando tú termines de hacer ese trabajo, tú te veas que tú te llevas contigo ese orificio fijo para saber que no está, digamos, no se quedó en el sistema. Ahora, la carga de un sistema debe, en principio, digamos, realizarse utilizando una báscula de refrigerante, conforme a las recomendaciones del fabricante. Básicamente, es una de las primeras formas que tú tienes de saber si la carga es correcta. La etiqueta del equipo te va a decir, o el fabricante del equipo te va a decir cuántas onzas de refrigerante tú tienes que cargar en ese sistema. Una de las maneras de hacerlo lo más cercano posible es pesando ese refrigerante. Eso te va a poner en las condiciones que tú estás buscando. Pero aparte de solamente pesar el refrigerante, también tenemos que revisar, digamos, otro tipo de cuestiones que ahorita enseguida les voy a mencionar. Básicamente, en sistemas de pistón, altas temperaturas aumentarán la presión de condensación y darán como resultado mayor flujo de refrigerante hacia el evaporador. Digamos que si tú pones refrigerante de más o no lo pesaste correctamente o dijiste, bueno, por si acaso le pongo más refrigerante, si tú tienes un orificio fijo o un pistón, ese refrigerante extra te va a hacer que tu presión de condensación se aumente y vas a tener, obviamente, problemas porque tu compresor va a estar trabajando sobre, digamos, cargado o, digamos, más caliente de lo normal. Y digamos que, bueno, si es un orificio fijo, un pistón, vas a tener, el fabricante te va a dar una tablita similar a esta. Obviamente, esta no es la única que hay, cada fabricante tiene su relación. ¿Qué es lo que hace? El fabricante hace o crea una tabla en sus laboratorios de relación entre, digamos, el bulbo seco y el bulbo húmedo, la temperatura afuera o la temperatura del aire entrando por dentro. Esa relación nos va a dar el sobrecalentamiento que tú tienes que ver o que se recomienda tener en ese sistema. Por ejemplo, si tú tienes una temperatura, digamos, afuera de 90 grados y tú tienes una temperatura adentro, digamos, de 68 grados, tú tienes que estar buscando con esa carga que hiciste, con esa carga que pesaste, que tú tengas un sobrecalentamiento de alrededor de 16 grados en ese sistema. Obviamente, esos 16 grados, tú los vas a ver una vez que el sistema esté estabilizado. No quieras verlos cuando el sistema esté en alta carga o cuando el sistema apenas comience a bajar la temperatura. Esto, básicamente, vamos, en días calurosos puede ser un poquito, digamos, tricky, un poquito gracioso. Porque si el sistema está sobrecargado, es decir, si tiene demasiado líquido refrigerante, tú pusiste refrigerante de más y tú tienes una alta temperatura con un pistón, ese pistón, acuérdate que es solamente un orificio fijo. Entre más refrigerante tengas y más alta tengas la temperatura ambiente, mayor será tu presión de condensación. Esa presión de condensación va a estar impulsando más refrigerante a entrar en tu evaporador y lo cual va a hacer que tu sobrecalentamiento vaya disminuyendo conforme la temperatura aumenta en el ambiente. De tal manera que si tienes una temperatura alta y lo unes con una, con un, digamos, una carga alta de refrigerante, tú vas a tener un sobrecalentamiento muy bajo y eso puede hacer que refrigerante líquido pueda regresar a tu compresor y obviamente puedes dañar ese compresor. Eso es, digamos, el efecto que puedes dar o que puedes tener si tú tienes una carga muy, muy alta. O al contrario, si tienes una carga muy baja, a lo mejor vas a tener un sobrecalentamiento elevado y no vas a tener enfriamiento correcto. Obviamente, siempre, vamos, recomiéndate o básate en la tabla de carga que te provea el fabricante del equipo. Normalmente, si tú no encuentras la tabla de carga en el equipo, pero normalmente a veces está en la etiqueta de la caja eléctrica o de la tapa de la caja eléctrica o a lo mejor muchas veces el distribuidor o el wholesaler puede tener copia de esas tablas y en algún caso no lo encuentras. Básicamente, eso es en sistemas de pistón. Cuando tú tienes un sistema que es, digamos, por TXV, la TXV te va a controlar cuál es el sobrecalentamiento que tú tienes en ese sistema. Entonces, si tú tienes una alta presión de condensación, digamos, no va a afectar tanto como cuando tú tienes un sistema de pistón. En este caso, tú requieres, si tienes una TXV, un subenfriamiento correcto en tu sistema. Cuanto mayor sea la diferencia, digamos, de la temperatura ambiente o la temperatura de tu refrigerante, vamos, de la temperatura ambiente y la temperatura de tu refrigerante, mayor será el subenfriamiento que tú vas a tener. Esto, digamos, es cierto independientemente la causa de la diferencia de temperatura, ya sea que tú tengas una sobrecarga o que tú tengas a lo mejor una, digamos, un ambiente muy alto. Cuando aumentas la carga refrigerante, aumentas la temperatura de condensación y esto, por consiguiente, aumentará el subenfriamiento. Las tablas, como ya mencioné, las tablas de carga refrigerante que provee el fabricante están diseñadas precisamente ya probadas en el laboratorio para que puedas obtener el rendimiento óptimo, el balance adecuado entre, digamos, la temperatura de condensación y la carga de refrigerante que tú tienes. En este caso, por ejemplo, con alta carga de refrigerante, tú puedes tener una temperatura de condensación de hasta 110 grados Fahrenheit, como ejemplo, y una temperatura de líquido alrededor de 96 grados. Tú estás rechazando suficiente calor. Cuando en una temperatura de condensación con una carga baja, tu temperatura de condensación va a ser más por debajo y la temperatura de líquido probablemente puede haberse afectado a lo mejor uno o dos graditos por encima. Pero eso es también dependiente de cuánta carga tú tienes en ese refrigerante y dependiendo de la condición ambiente que tú tengas ahí. Ahora, en una TXV tú vas a tener una tabla similar a esta. Cuando tú tienes una TXV en tu sistema, la carga ya no la haces midiendo el superheat, ya que el superheat lo controlas con la valla de expansión. Tu carga refrigerante en un sistema con valla de expansión lo tienes que realizar teniendo en cuenta cuál es el subcooling o el subenfriamiento que tú tienes en ese sistema. En este ejemplo, por ejemplo, es para 410 en un sistema de eficiencia SIR13 o SIR13. Tú vas a tener una combinación entre el ambient temperature, el dry bulb allá afuera, y una digamos wet bulb o indoor temperature o la temperatura de adentro, dependiendo cuál tengas. En este ejemplo, por ejemplo, en una temperatura por dentro del área interior en 67 grados con una temperatura exterior de 105, te va a dar como consecuencia que en ese específico sistema tú tienes que estar leyendo 420 libras de presión con alrededor de 11 grados de subcooling. si tú tuvieras digamos un sistema de alta eficiencia o un sistema donde tienes un SIR16 o 15 o 17, probablemente como tú habrás notado físicamente, los sistemas de alta eficiencia tienen un condensador que es un poquito más grande o más sobredimensionado que un sistema digamos de eficiencia estándar, lo cual va a hacer que tu diferencial o tu vamos, presión a leer en el líquido va a disminuir. Si es una unidad de alta eficiencia en lugar de leer 420 con 11 de subcooling probablemente a lo mejor estará leyendo 356 con 9 de subcooling. Nuevamente, la tabla esa o la tabla específica del equipo que estés instalando te la proporcionará el fabricante del equipo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos digamos unidades de paquete o que no, que tenemos que correr líneas grandes o líneas largas para instalar nuestro sistema? O sea, equipos con tuberías largas, la carga básicamente se basa en las recomendaciones del fabricante para una longitud determinada. Esos sistemas pueden tener una carga refrigerante mucho mayor que su equivalente en un sistema de paquete. Básicamente, normalmente o típicamente los fabricantes diseñan los sistemas para tener una tubería entre 15 a 25 pies de distancia y te dice qué carga refrigerante o cuánto refrigerante normalmente tú tienes que poner. Y te especifican en el manual casi siempre o normalmente lo hacen es si tú vas a agregar no sé por cada 5 pies más de tubería tienes que agregar X cantidad de onzas de refrigerante más a tu sistema o si tienes 10 pies más X cantidad de onzas. Eso te va a ayudar a que tú puedas determinar qué tanta longitud es la tubería que tú estás corriendo y obviamente determinar si tienes que poner un poquito más de refrigerante o no en ese sistema. Pero acuérdate aún y que peses el refrigerante aún y que tienes tú vamos pesada la carga de refrigerante antes de cualquier otra cosa antes de irte y dejar el sistema funcionando trata de medir tu subcooling si es una unidad con TXE y tu superheat si es una unidad que está digamos equipada con un pistón. Y ten en cuenta que si es demasiado refrigerante los compresores tienen solamente una cierta capacidad para absorber o para mantener ese refrigerante funcionando dentro del sistema. Si tú tienes que poner debido a una larga tubería mucho más cantidad de refrigerante probablemente será necesario a lo mejor incluir un acumulador de succión o un recibidor de líquido en ese sistema. Ahora determina siempre que la carga realmente es el problema. Otra de las fallas comunes vamos antes de ajustar la carga que tienes que revisar es saber si tu válvula de expansión no está bloqueada o saber si no tienes alguna restricción en el sistema porque una restricción en el sistema dará la impresión como que tienes falta de refrigerante porque no vas a estar digamos enfriando correctamente el sistema o el en el área que tú vas a que tú quieres remover el calor o la carga térmica no estará digamos bajando la temperatura correctamente. Esto puede ser porque la válvula de expansión está digamos bloqueada o a lo mejor porque tú tienes una obstrucción en la línea de líquido ya sea que no sé tenías un compresor quemado antes no le hicieron muy bien la limpieza en las líneas y toda esa carbonilla llegó hacia tu hacia tu filtro y digamos tapó el filtro de succión eso digo del descarga ese filtro de descarga en lo que está haciendo es un bloqueo haciendo o haciendo una función similar a como si tuvieras una doble este válvula de expansión va a estar haciendo flash gas llegando a tu válvula de expansión y esa flash gas no estará infliando correctamente entonces no agregues solamente refrigerante diciendo ah pues es que le falta refrigerante al sistema déjame le pongo unas poquitas onzas de refrigerante y ya lo armamos checa el subcooling si tu subcooling está digamos a nivel muy probablemente lo que tú tengas es ahí o una solenoide que está bloqueando o un filtro que está bloqueando o algo que está digamos obstruyendo la TXV tal vez pueda ser digamos que tú tengas la malla o el filtro en la válvula de expansión que esté tapado ya con las impurezas y si esto pasa pues obviamente no vas a tener suficiente refrigerante corriendo a través del evaporador una de las pruebas que tú puedes hacer para determinar si ese si es refrigerante el problema o si es la válvula de expansión el problema es que tú puedes remover el vulvo sensor del evaporador o sea de tu válvula de expansión quitarlo del evaporador sostenerlo en tu mano y tienes que ver digamos lo que estás haciendo es abriendo completamente la válvula de expansión si la válvula de expansión no responde no hay digamos mayor flujo de refrigerante en tu evaporador probablemente tú ya encontraste la falla o estás en un paso a un paso de encontrar la falla tienes que saber si tu bloqueo está en la válvula de expansión o si tu bloqueo está antes de la válvula de expansión y eso digamos básicamente es calentando el vulvo sensor otra de las de las fallas comunes que hemos visto es el digamos el strap que tú utilizas para sujetar el vulvo sensor en el evaporador asegúrate que sea de algo metálico de una pieza metálica puede ser aluminio puede ser cobre como lo es el strap que da Danfoss en sus en sus válvulas puede ser digamos de brass o de latón asegúrate simplemente que sea metálico no uses cinchos plásticos que no transfieran el calor recuerda que normalmente casi el 40 50% de la transferencia de calor que tú tienes de tu evaporador hacia tu vulvo sensor para revisar el superheat es a través de este strap que tú utilizas para sujetar el vulvo sensor en la válvula de expansión se recomienda normalmente que ese vulvo sensor lo coloques donde no hay presencia de aceite fluyendo en la tubería normalmente digo tú vamos por lógica tú puedes saber por dónde pasa el aceite en un sistema en este cabezal si tú tienes refrigerante y aceite alta presión refrigerante líquido y aceite van a fluir en la parte de afuera del cabezal van a ir en la parte aquí abajo de este cabezal chocar contra la parte de afuera de la parte de este cabezal y van a fluir por la parte de abajo de esta tubería de succión o de esta salida del evaporador la opción más correcta es colocar el vulvo en la parte de arriba donde tú sabes que tienes refrigerante en forma de gas circulando a través de ese sistema recuerda si tú haces una prueba para fijar ese vulvo y el vulvo lo puedes mover con la mano muy seguramente todavía no has fijado correctamente ese vulvo ese vulvo sensor tiene que estar sujeto firmemente en la tubería tal vez inclusive digamos deformar ligeramente ese tubo de cobre para asegurar que el contacto sea correcto una vez que tú muevas ese vulvo sensor y no se mueva con la mano tú tienes casi una aseguranza de que ese vulvo está colocado correctamente otra de las cosas que se recomienda es una vez que lo aseguraste trata de aislarlo con un poco de arma flex ¿qué es lo que vas a hacer con ese arma flex? vas a asegurarte que ese vulvo sensor que es el cerebro de tu vulvo de expansión no tenga una influencia externa o del ambiente externo ya sea aire frío o aire caliente nos ha tocado digamos llamadas técnicas donde ese vulvo sensor una no estaba sujeto en el evaporador y dijeron estaba por fuera digamos expuesto a los rayos del sol si eso pasa que el vulvo sensor esté expuesto hasta los rayos del sol ¿qué es lo que va a pasar? va a sensar como si tú tuvieras un sobrecalentamiento alto tu vulvo de expansión va a decir oh tengo que poner más refrigerante para que cierre esa vulva de expansión y a la hora de la hora esa vulva de expansión va a estar suministrando más refrigerante del que tú necesitas haciendo que ese refrigerante líquido pudiera llegar a tu compresor y obviamente dañando tu compresor con una inundación del mismo básicamente también ¿cómo lo puedes checar desde estando afuera? desde sabes que yo llegué a la llamada de servicio vamos a ver qué es la TXV por sí misma no controla la temperatura solo te controla el sobrecalentamiento que tú tienes a la salida independientemente si es un sistema de baja si tú tienes una temperatura de 22 grados o si tienes una temperatura de 12 grados la TXV solamente te va a controlar el sobrecalentamiento en este ejemplo tú tienes por ejemplo en el lado izquierdo tú tienes un evaporador correctamente dimensionado un evaporador que tiene suficiente flujo de aire suficiente digamos capacidad de valvo de expansión y todo tienes una temperatura de evaporador correcta tienes un sobrecalentamiento deseado como el que tú quieres y tú tienes un subenfriamiento deseado o subenfriamiento correcto a la entrada de tu valvo de expansión en el segundo ejemplo tú tienes una temperatura evaporadora que bajó a 12 grados no 22 sobrecalentamiento digamos tienes suficiente sobrecalentamiento hay sobrecalentamiento ahí eso indica que no hay tanto problema digamos en la carga refrigerante si tú para corroborar ves que tú tienes un subenfriamiento de 8 grados tú puedes con toda certeza decir oye sabes que el problema no está en la carga de refrigerante porque tengo suficiente subenfriamiento antes de la válvula y tengo suficiente sobrecalentamiento después de la válvula entonces ¿qué es lo que pasa? ¿por qué no tengo enfriamiento del espacio? en este caso tú puedes revisar que no esté apagado tu motor del evaporador o que no esté digamos bloqueado tu evaporador si por el contrario tú revisas tu sobrecalentamiento digo tu sobrecalentamiento y es por encima o es mucho muy alto a los 21 grados y tú deberías tener 12 grados tu temperatura de evaporador es baja y tú sigues teniendo problemas de que no estás llegando a la temperatura checa tu subenfriamiento si el subenfriamiento dice 0 grados o 1 grado muy probablemente tú tienes identificada cuál es la falla de ese sistema digo suponiendo que no hay ninguna restricción de flujo y que solamente es refrigerante si no tienes subenfriamiento antes de esa válvula de expansión tu problema es que perdiste refrigerante ¿qué es lo que hay que hacer? recuperar refrigerante buscar la fuga tapar la fuga nuevamente poner nitrógeno hacer vacío y volver a cargar de acuerdo a las especificaciones digamos del fabricante en ese aspecto ok ahora muchas veces o digamos la mayoría de las veces 95% de las veces tú no tienes que ajustar nada en el superheat de la válvula de expansión cuando tú la colocas así como la seleccionaste si tú seleccionaste el refrigerante correcto y la capacidad correcta la TXV debe estar ajustando correctamente pero si por alguna razón tú tienes que ajustar el sobrecalentamiento recuerda que girar a favor de las manecillas del reloj el spindle para sobrecalentamiento te incrementará el valor de sobrecalentamiento en tu salida del evaporador girar ese válvula digamos ese spindle contra las manecillas del reloj lo que va a hacer es disminuir la cantidad de sobrecalentamiento que tú tienes en ese sistema básicamente cada vez que ajustes cada vez que tú giras ese sobrecalentamiento los cambios pueden tomar 10-15 minutos en surtir efecto completamente o en estabilizar ese sistema siempre digamos cada que des una pequeña vuelta recomendamos que cada que ajustes sobrecalentamiento vayas de media vuelta a tal vez una vuelta completa por ajuste que tú hagas y siempre trata de registrar cuántas vueltas estás dando a ese sistema porque si al final resulta que tu problema no era el sobrecalentamiento o no solucionaste el problema tú tienes que regresar digamos a la condición de fábrica y si no anotaste cuántas vueltas diste para qué lado probablemente tú vas a tener un poquito de problemas regresando con el calentamiento a lo que el fabricante de esa válvula está determinado hacer y siempre para consultar digamos el rango o la tasa de ajuste de cada válvula consulta el manual del fabricante de la válvula de expansión ya que cada fabricante tenemos una especificación o una tasa diferente de cuánto superheat puedes incrementar o decrementar por vuelta completa así sea en refrigeración o así sea en aire acondicionado ok básicamente hasta aquí un poquito la presentación un poquito los tips que yo tenía para ustedes el día de hoy espero que les haya servido y bueno pasemos ahora con Magda a ver si tenemos alguna pregunta por ahí en el blog si gracias Gustavo gracias gracias Gustavo y gracias a todos por acompañarnos Gustavo hemos recibido un par de preguntas la primera pregunta es si el fabricante del equipo no provee valores para la carga del refrigerador donde los puedo consultar mira básicamente los valores de refrigerante el primero a checar es en el equipo normalmente si no viene en el manual o así probablemente puedas descargar el manual y te lo va a dar si por alguna razón no lo encuentras no es sencillo encontrar otra de las cosas a probar es que normalmente los wholesalers o los distribuidores que son digamos que manejan la marca de ese equipo que tú tienes con el modelo ellos tal vez puedan ayudarte a encontrar esa tabla de carga que tú estás buscando esas serían las dos maneras que te recomendaría que pudieras buscar para la tabla de carga refrigerante suena bien gracias Gustavo y la otra pregunta es necesito hacer una prueba compresión y también hacer vacío al sistema podría el vacío probar que el sistema no tiene fugas básicamente sí o sea el vacío sí te prueba que no tienes fugas ese es digamos comprobadísimo y lo que yo recomiendo que tú puedas hacer es cuando tú haces una prueba digamos de presión con nitrógeno seco lo que tú estás haciendo es favoreciendo la dehumidificación del sistema además de que si por alguna razón tú tienes una fuga grande en una de las tuberías o algo que digamos por alguna razón no soldó correctamente que a veces pasa esa prueba de alta presión te va a ayudar a detectar esa fuga grande más fácilmente y no vas a estar digamos ahora sí que esperando a que tu vacío comience a que tu vacío empiece a bajar y que tú veas que el vacío no está llegando a los niveles correctos para detectar que tú tienes una fuga una fuga grande te va a ahorrar tiempo en cuestión de setup para para el vacío y te va a ahorrar ahora sí que tiempo una vez que tú sellas esa fuga no va a haber digamos humedad que haya entrado porque tú estés haciendo vacío succionando teniendo una fuga grande en el sistema entonces sí se puede pero yo recomiendo que hagas también primero una prueba de alta presión con nitrógeno seco gracias Gustavo estas eran las preguntas que hemos recibido por este medio y si tienen más preguntas les invitamos que se comuniquen directamente con Gustavo aquí vienen los datos en este slide vienen los datos de Gustavo de su Twitter de nuestro canal YouTube también se puede comunicar con Gustavo por medio de LinkedIn y pues les invitamos también que visiten nuestra página web dapos.us para explorar más oportunidades de entrenamientos ver nuestros videos y encontrar otras herramientas también les invito a registrarse a otras sesiones de esta serie de seminarios nos quedan tres seminarios más donde Gustavo será nuestro invitado y con eso muchas gracias y que tengan buen día gracias gracias